Música no la van a matar porque si no le digo mi carnal dijo que los grabara saca la foto, saca la foto, saca la foto, esparza tu me dijiste, mira, a chicago yo voy para california, no, no, pero pues ya no había brinquecillor, es como que yo le dije sí, esgrabando